A las buenas gente, ahora ya el tiempo corre nuestra contra porque el arma definitiva ha sido desplegada y ahora hay que evitar que la disparen porque si no vamos a pasarlo bastante mal. Bueno, dejémoslo en que si se dispara vamos a morir todos, así que hay que ir tirando y rapidito hacia Pueblo Cromledge, así que venga, no vamos a perder mucho el tiempo. Y como vais a ver, si el centro Pokémon está bien pero cuando nos acercamos un poquito tenemos esta cosita, así que no vamos a desaprovechar una ocasión única, tienes que hacerme una foto con esa cosa. Eh, como veis, es grandota, así que venga, bueno vamos a dejar el zoom, ¡fuah! lo he dicho, ¡es enorme! Así que venga, vamos a buscar un... a ver, no, vale. Le ponemos así centradito y ¡ale! ¡Foto hecha! Eh, que no voy a perder la ocasión de hacerme una foto con esa cosa. Y ahora ya sí, vamos a pasar a lo serio. Y enseguida te das cuenta de que... ¡uh! Un tío del Team Flare. ¡Vale! En fin, tú serás el primero. Vale, Manectric, así que con Lucario podremos tirar, al menos de primeras. Bueno, llama embrujada, a ver si lo aguanta. ¡Uy, pues! Lo ha hecho por poquito. ¡Vale! En fin, le haremos una nitrocarga y ¡ale! ¡A arreglado! Solo veremos que no tenga electricidad estática. Entonces tenemos un problema. Vale, ahora vamos a sacar a Drax, porque el siguiente es Scrafty. Y le vamos a hacer vuelo. ¿Ves? Solo con fallar, patada, salto alta, ha perdido la mitad de vida. O sea que... Es un ataque que como lo ha... Salga bien, hace mucho daño. Pero como salga mal... En fin, nivel 47 para Lapras. ¡Uh! Quiere aprender Hidrobomba. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Hala! Ahora sacamos a Drax. Y sacamos a Rexy. Porque ahora saca al Goldbad. En fin. Bueno, no tiene... Si tuviéramos tumbas rocas que teníamos... Pero bueno, da igual. Con Rexy podemos tirar. Porque al fin y al cabo, la mayoría de los ataques que hace... Poquito daño le hacen a nuestro Dinosaurio. ¡Vale! Así que, venga. ¡Desfila! En fin. Nos encargaremos de pararle. Y ahora, como vais a ver... ¡Serena! Ya estás aquí. A ver, que sabemos que son Dexy y Shina. No hace falta que finjamos sorpresa. En fin. Vamos a abrir para dentro. Me parece que... Bueno, sí. Vamos bajando. Estamos en la guarida de la Leona. Aquí... Lyson, creo que aquí es donde hay que decir... Bueno, volvemos a vernos, señor Bond. Y bueno... El Pokémon legendario está ahí abajo. En fin. Yo no lamento mucho tener que pararte los pies. Eh, no robes. Los bancos odian la competencia. Eh, alguien tenía que quedárselo y he sido yo. Eh, yo simplemente gané. Si no, yo lo tendría ella. Uy, parece que le hemos tocado la fibra. Lo siento, pero... Más motivos para decirte que... No podemos permitir que hagas esto. No puedes permitirlo. Pero lo haremos. Y empieza con Mien Shao. Vale, con Yuki... Estaremos bien de primeras. Eh, así que... El primero de la lista. Y ahora... Bueno, ha sacado el pez gordo. Y ahora dos. Así que vamos a quedarnos... Pues un momento con Lucario. Y vamos a ir con todo. Eh, haremos la mega evolución. Eh, a ver si así la cosa... Tira bien. Bueno, terremoto. Tenemos un problema. Ya al menos... Hemos aguantado por los pelos. Y lo dejaremos ya listo... Para que el siguiente siga. Así que vamos a sacar a Drax... Y que haga el resto. Vamos a hacerle la plancha voladora. Pues lo ha aguantado mejor de lo que creía. Venga. Así que... Ya está fuera. Nivel 52 para Yuki. 49 para Joker. Y ahora saca a Homescrow. Ya sabes, nunca más. Así que vamos a sacar a Lapras... Y le atacaremos por el tipo volador. Venga. Vamos a ver si acabamos esto rápido. Un poco los pelos. Vamos a sacar a Lapras. Y ya está. Pero en fin... Vamos a acabar con este... Y Ale. Vamos a ver. Nivel 52 para Rexy. Y ahora saca a Pyroar. Que también es perfecto para usar a Lapras. Eh, vamos Bien, a ver como Ataca Uy, pues por los pelos Pero ahora ya ha acabado En fin, otra vez En fin ¿Ahora qué? ¿Que no? Pues ahí vamos Exactamente, así que Vamos a ir tirando Y lo dicho Y Beltal Está ahí abajo En su forma De Grisálida Tal como nos contaron Si fuese Xerneas Sería un árbol En fin, vamos a poner bien Al equipo Porque aunque no parezca Han cobrado bastante Eh, nos hemos ya Pertrechado Convenientemente Le usamos el zumo de valla Y ahora ya La hiperponción con Lucario Y ahora ya sí Comienza La carrera Sí, sí Ya sé que hay que darse prisa Pero Como veis Tenemos Un comité de bienvenida Eh, tenemos Un comandante Y un recluta Vale Tóxico Y Lepard En fin ¿Cómo nos los repartimos? Eh, yo creo que Mejor es ir de primeras A por Lepard Aunque Nos la van a liar Bastante Por lo visto Uy El Lepard Ha aguantado Por los pelos Puede que Se nos esté Complicando Innecesariamente Todo esto Pero en fin El Flareón De Serena Ha dejado Fuera A Lepard Y ahora Ya Llama embrujada Se va directamente Hacia Toxicrow Uff Madre mía Ya es mala suerte Eh Que le haga tanto daño Y encima lo envenene Eh Como eso Que dicen que Dios no castiga dos veces Pues A veces sí Y a Yuki Nos lo han dejado fuera Pero en fin Ahí va Flareón Para Acabar el entuerto Hala Hacedme un favor Los dos Callaos Así que Venga A ir tirando Otra vez Ahora Revivir a Yuki Y a Y a seguir Eh Así que venga Lo que tiene que hacer Lyson Es callarse un siglo Y en fin Otra parejita Pasaremos Por encima de vosotros Manectric Y Mike Vale Bueno Tenemos la peor Combinación posible Contra Mike Tiena Así que Hay que deshacerse De él Rapidito Eh O sea Que Ataca directamente A Mike Tiena Para empezar Vale Ha atacado A los dos Así que Al menos Lo más peligroso Nos lo hemos quitado De encima Lucario Alcanza Nivel 53 Y ahora Ya si Podemos Ir con todo A por Manectric Que parece Que esa Tiene fijación Por mi Pero en fin Mi hostig Usa Psíquico Y se acabó Nivel 51 Para Drax Y en fin Otra pareja Derrotada Y nosotros Seguimos Nuestro camino A Lyson Daos cuenta Ya le hemos dado Pal pelo Y ahora Aquí Es cuando Se nos une Shanna Venga Ven conmigo Si Eh Pero ¿Dónde están Los otros dos? En fin Eh Cuestión es ¿Dónde están Benny y Trobato? Que están Echándose la siesta Porque Desde que Estuvimos en la fábrica De pokeballs No les hemos visto El pelo Y Otra pareja De ejecutivo Y Recruita Random Jijip Tú eres Tonto A ver Que nos sacan Hundum Y Scrafty Madre mía Una combinación Horrible Para nuestros Intereses Menos mal Que ahora Hemos puesto El primero Lucario Hay que acabar Con Hundum Rapidito Porque Ese nos puede Dar muchos Problemas Y no menos Que Scrafty También Que ha sido Lo tonto O sea Que con los dos Hay que tener Mucho cuidado Bueno Ha usado Carasusto Así que No es tan Mala la cosa Así que Le vamos a atacar Con esfera Aural Ahora cuando A ver ¿Ves? Así Nos lo deja A punto de caramelo Y Pam A ver Nivel 53 Para Yuki Y ya está Vea Y ahora A seguir Corriendo Como se ha dicho Y así Ya por fin Vamos A llegar Eh Ahí a la puerta Final Y ya por fin Llegamos A esta puerta Pero la cuestión es Como la abrimos A ver Ah Te lo dio Lem Pues Usala Mira Ya está Eso es lo importante La puerta se ha abierto Así que Vamos para adentro En fin Aquí estamos Sí Hemos llegado A la última parada Venga Hay que prepararse Para lo serio Pero como veis Aquí tenemos A seis Ejecutivos Del Team Flare Vais listos Sí Claro Y como veis Uno se ha ido Y Se va otra Así que Los demás Son nuestros En fin Poneos en fila Porque os doy Voy a dar pa'l pelo Eh Así claro Os vais a poner En fila De a uno Vale Vamos a acabar Con esto Rapidito Y Chas El Leopard Pa' fuera Joker Alcanza Nivel 50 Y quiere Aprender Tormenta Floral Pues Yo digo Sí Venga Vamos a enseñárselo Y ahora Saca Manectric Como Tenemos Ataque Óseo En Lucario Pues Ale Tengo un poco Suerte Uh Si hay un Tercer Golpe Que no Bueno Rugido Así que Nos lo Saca Del combate Y Saca Rexy Bueno Esto lo Acabará Igual De rápido Con Terremoto Así que Ala Herma Electric Fuera Y la Primera Ejecutiva Pa' su Casa Nivel 53 Para Rexy Que quiere Aprender Perforador Es De esos Ataques Con Precisión Muy Baja Pero Como Acierte Te deja Fuera El Pokémon Si o si Pero No vale La pena Así que Lo he hecho Una Menos Venga El siguiente Venga Serás Tú Ah No 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 Vamos a Unir A Team Flare Lo Vamos a Reventar Así que Solo Un Golbat Bueno Con Tumba Rocas Bastará Bueno Acrobata Pues Pues Ojo Cuidado Pero Tumba Rocas Otra Vez Y Se Acabó Y Nivel 54 Para Lucario Así que Ala Otro Menos Un poquito Cuando Acabe Con Vosotros Ahora Te toca A ti Y Saca Su Alot Madre mía Os habéis empeñado Ponermelo Fácil Aunque Ahora Estará Bien Curará Lucario Cuando Esto Acabe Bueno Le hemos Hecho Tres Golpes Vale Reserva Así que Defensa Y defensa Especial Le suben Y ahora Su falta Ver Como Lo Usa Si Llega Usarlo Vale Traga Y En este Caso El Efecto Es Que Recupera Algo De Vida Claro Escupir Es El Modo Ofensivo Por así Decirlo Pero en fin Lucario Es Inevitable Y ahora Vamos a Por el Último De la Fila Y empieza Con Maitiena Vale Así que Lucario Lucario Se encargará De todo Como siempre Le con Esfera Aural Fuera Y el Siguiente Va a ser Bueno Nivel 49 Para Lapras El Siguiente Va a ser Juntun Y mira tú Por donde Vamos a darle Minutos A Lapras Eh Ale Eh Usaremos Hidrobomba Bueno Un embargo Sería más rentable Que atacaras Pero No vas a poder Atacar mucho Porque Te vas Fuera Y ya está Así que Ale Los cuatro Uno detrás De otro En fila India En fin Algo más Que objetar Si Anda Se van a llorar Pero En cuanto Des un pasito Es cuando Comienza Lo interesante Eh Porque Como vas a ver El ambiente Se está poniendo Caldeado Porque Como veis La vaina Está a punto De abrirse Y Ya sabéis Lo que va a salir De ahí Eh Va a salir Aquí Como estáis Viendo Eh Y a lo grande Tenemos A Ibeltal Obviamente Si estuviéramos Jugando Pokémon X Sería Xerneas Pero mira Yo no me escondo Siempre he sido Más de Ibeltal Que de Xerneas Punto Eh Aquí lo tenemos Al bicho Madre mía Que pintaza Tienes Tío Ya Directamente Como vas a ver Entramos Al combate Contra él Y Nivel 50 Y tiene Aura oscura Vamos a probar Con una Velozbol Eh A ver Como tira la cosa Uno Dos Tres A la primera Hemos conseguido Ibeltal A la primera Eh Vamos a ver Que dice de él Siniestro Volador Cuando su vida Se extingue Absorbe la vitalidad De todos los seres vivos Y regresa A su forma De crisálida Eh Y Puedes Incorporarlo Al equipo Ahora mismo Así que Sintiéndolo mucho Drax Sus servicios Han acabado Aquí Ibeltal Entra al equipo En En este momento Así que Ah Espera Madre mía Lyson Pero como te has puesto Esas pintas Tío Si Otra vez Ya No has captado La idea Mira Te lo voy a decir Clarito Lyson Ibeltal Es mío Y no te lo doy Y como ves Ya tiene Mega aro Y mega piedra Y ahora vas a ver Que El ataque Característico De Ibeltal Es Una burrada Empieza Otra Eh Eh Y sale El primero Eh Menshao Y vas a ver Eh A la mortífera Como ves Nos hace Pasada Salto alta Es un ataque Es un ataque Que hace mucho daño Por lo general No Pues con Ala mortífera Hacemos Bueno Ibeltal Hace un daño Bastante considerable Y Recupera vida Así que Vale Bueno El La característica La característica de Ibeltal Aura oscura Aumenta la potencia De movimientos De tipo siniestro En un tercio De todos los Pokémon Presentes en el combate Eh Y es exclusiva De Ibeltal Bueno Piroar Aquí ya Sacamos a Lapras Como has notado Como has notado Nuestros Pokémon Se han curado Todos La de Cherneas Es Aura Férica Que Hace lo mismo Pero En vez de al tipo Siniestro Al tipo Hada Así que Simplemente Es lo mismo Pero cambiando el tipo Vale Hornscrow Seguiremos Con Lapras Y Vamos a congelarlo Eh Y si Sobrevive Que no lo ha hecho Vale Y ya Sacayarados Para que vamos a empezar Con Lucario Eh Lucario va a ser Como un sacrificio Porque claro Se ha Lysol Se ha guardado Lo mejor Para el final Eh Porque El Pokémon Que va a Mega evolucionar De su equipo Ya te puedes Imaginar Cual es Eh Por eso Nosotros Nos hemos guardado A Mega Lucario Para el final ¿Ves? Lysol Tiene una Guiaradosita Y Aquí tienes A Mega Guiarados Vamos a ver Le hemos enganchado Un crítico Como veis Ha usado Terremoto Así que Nos va a freir A Lucario Así que Aquí ya Es el momento De sacar De nuevo A Ibeltal Vamos a empezar Con Pus Sombrío Es la idea Voy a intentar Bajarle Y así De un golpe Pam Acabar con él Y claro A la mortífera Te lo puedes Ahí guardar Para cuando La cosa Se ponga Fea Porque Ya ves Le mete Una buena Toña Así que Claro Le mete Una buena Toña Así que La usamos Otra vez Y Pum Ya Erados Fuera Así que Ale Lysol Te he ganado Por segunda Vez En este Capítulo Nivel 54 Para Joki 51 Para Joker Y Ale Eres un perdedor Lo sabías Anda Dame un favor Y cállate Eres tontísimo Sí ¿No te han enseñado A compartir? El arma definitiva Ya no sirve Amigo Y eso De un mundo Mejor Podemos hacerlo Todos Y como veis Aún así Sigue insistiendo Como veis Dice Apenas Que da potencia Para el arma Pero Dice Voy a usarla Una vez más Y como veis Sí Buena idea Vámonos De aquí Porque Aún así Ha decidido Dispararla En fin Ideas de bombero Todero Everywhere ¿Eh? Ahí va Solo Vemos Que vivamos Para contarlo Y como vas a ver La La ráfaga de energía Como vas a ver Cae directamente Sobre el arma definitiva Vamos Que esto Casi es un pequeño Hiroshima Pero Ahí se va Para abajo Claro Queda la duda De saber Si Lyson Ha sobrevivido O si Ha muerto Pero Lo importante Es que El asunto Ha acabado Definitivamente Y como veis Ha quedado Un buen boquete En fin Aquí tenemos Adrien y Marinette Otra vez Mostrando su indignidad Erexio Sina Os voy a dar Los 50 euros Otra vez Y más os vale Que os compréis Un disfraz Porque Como os vuelvo A hacer así De esa guisa Os voy a dar Un par de collejas Ah Perfecto Entonces Si Podemos Continuar La aventura Pues vas a seguir Perdiéndolos Amiga Y justo En esas Llega Z Amigo Madre mía La que liaste Es en su día Si si Sabemos que Ese hombre Eres tú Eh Cuando el Pokémon Se enteró Digo Anda No vemos ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿Eh? Pues Ese Pokémon Seguirá por ahí ¿No? Pero en fin Lo importante es Todo lo relacionado Con El Team Flare Ha acabado De modo Que aquí Lo vamos a ir dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a ir Desde Ciudad Fluxus A la siguiente Ciudad Para así ya Conseguir Bueno Antes Conocer al líder Y Visitar un lugar Concreto Así que ya nos vemos En la próxima Entrega ¿Qué pasa? CC por Antarctica Films Argentina